Tercer bloque de Jóvenes Emprendedores de Televisión Estuvimos con Emilce Herrera, ella es socia de Training Group y esto nos contaba Empecé a hacer muchos cursos en todo lo que era el baile y bueno me empecé a iniciar en el tema de dar clases Empezamos a investigar con Uli y él empezó a formar un sistema de entrenamiento que beneficiaba a los bailarines Entonces ahí es donde nace Training Group, buscamos la forma de hacer una empresa de esto donde lo usemos para capacitar gente y el primer curso que larga Training Group es el curso de entrenamiento físico para bailarines La verdad que en ese momento teníamos miedo porque no sabíamos cómo iba a funcionar no era algo muy común acá en la provincia entonces era como que teníamos ese temor de que realmente no funcione Empezamos a investigar y a armar todo un proyecto con un temario los distintos tipos de entrenamientos que beneficiaban al bailarín obviamente trabajando en conjunto con mi experiencia y con la experiencia de él como profesor Empezó a surgir, nace Training Group y como primera medida lo que yo hago es armar un face como para ver qué pasaba en la gente con este proyecto nuevo La verdad que a nosotros como que nos sorprendió mucho porque la primera semana el face de entrenamiento físico para bailarines llegó a tener más de mil amigos en una semana Nosotros siempre buscábamos darle un nivel más alto a lo que se acostumbraba acá en la provincia entonces empezamos a buscar el lugar conseguimos el lugar que sea en el Hotel Tucumán Center así que el curso de entrenamiento físico para bailarines de Training Group fue el 17 de mayo en el hotel la verdad que muy contentos o sea fue mucho trabajo fue muchos días de darle mucha publicidad de buscar la forma de hacer afiches de avisar a la gente de academias amigas me llegaba, pegaba un afiche y buscar la forma que la gente se empieza a enganchar se empezó a comunicar gente de otros países por el tema del curso o sea que nosotros todavía más contentos por eso se empezó a comunicar gente de Europa, gente de Brasil, de Chile, de Colombia bailarines y gente con academias grandísimas donde nos pedían llevarlo al curso la verdad que nosotros cuando empezó Training Group no pensábamos que iba a tener la repercusión que tuvo y sin embargo cuando se comunicaba gente de afuera es más por ahí con otro idioma y ver la forma de buscar el traductor y tratar de contestarle a la gente para llegar y bueno, concretar lo que nos estaban preguntando respecto al curso gracias a Dios hasta fin de año tenemos ya varias fechas acá en el país donde se va a ir el curso y bueno, tratando de definir hasta fin de año con la gente de los otros países que también lo piden al curso bueno, también les quería comentar de que Training Group está preparando nuevos cursos que hasta dentro de unos meses ya vamos a tener definido fecha y lugar estamos preparando el curso de CrossFan que es un sistema de entrenamiento funcional así que bueno, ahí en el Face se van a poder enterar de toda la información y de todos los días, los horarios que van a hacer los cursos también estaban preparando un sistema de entrenamiento que se llama Body Bodas para la gente que se esté por casar y quiera estar en forma hasta su casamiento es un sistema donde vamos a entrenar a la pareja de cierta forma de que llegue al momento de su casamiento en buen estado físico eso también se van a poder enterar en el Face de entrenamiento nos pueden encontrar en entrenamiento físico para bailarines en Face mi número de teléfono es 381-597-1242 así que cualquier consulta que tengan se pueden comunicar el próximo curso de entrenamiento físico para bailarines es el 24 de agosto a las 16 horas en el Hotel Tucumán Center ¡Gracias! 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 ¡Gracias!